Hola, bienvenidos a este canal de cine de todo. Les quiero explicar muy rápidamente y brevemente por qué empecé con este video. Bueno, hace 7 u 8 años yo subí un recorrido con mi celular hacia la cripta de Mario Moreno Cantinflas y de ahí empecé a subir videos muy esporádicamente. La verdad es que a mi canal de YouTube nunca le di mucho seguimiento que digamos, pero ahora estoy en una etapa en la que estoy un poco más desocupado. Así que qué mejor momento para empezar con de cine de todo y juntar las cosas que me apasionan, como el cine, series de televisión, cosas geek y Mario Moreno Cantinflas. Sin rodeos, los invito a ver este primer video de Cantinflas en el que conoceremos sus orígenes, en el que todavía no es Cantinflas, sino Mario Moreno. Esperen el resto de los videos para conocer todo sobre Mario Moreno Cantinflas. Empecemos con esto. El nombre completo de Cantinflas es Forcino Mario Alfonso Moreno Reyes. Bastante largo, ¿no? Él nació un 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. El lugar exacto es aquí, en el eje central Lázaro Cárdenas de la Ciudad de México. Y sí, como pueden ver, aquí nació Mario Moreno Cantinflas. Esto hace muchos años era una vecindad, pero hoy es un conjunto habitacional que está ubicado en el eje central de la Ciudad de México. Pero ¿dónde nació Cantinflas? Hay rumores que dicen que fue en Michoacán y otros en la Ciudad de México. En una entrevista con Jacobo Sabludovsky en 1967, es el propio Mario que nos dice en dónde nació. Decía usted hace un momento que nació usted en la Ciudad de México y hay un rumor muy generalizado de que es usted michoacano. Bueno, el rumor es muy justificado, Jacobo, porque toda mi familia, por parte de mi madre, es de Michoacán, es de Cotija, de La Paz. Entonces, muchos hermanos míos nacieron allá y en un viajesito que vino mi mamá, pues yo nací aquí en Santa María. Pero me siento michoacano porque pues toda mi familia es de Michoacán y yo también. El tercer año de primaria de Mario fue cursado aquí, en la que antes era la Escuela Nuestra Señora de Los Ángeles, pero hoy se llama Escuela Primaria Italia. Pero vayamos unos años más adelante. Se sabe que Mario tuvo un paso fugaz por la Escuela Nacional de Agricultura. Hoy la conocemos como Universidad Autónoma Chapico y que el 11 de octubre de 1927 ingresó de forma voluntaria al vigésimo séptimo batallón de la tercera compañía, declarando tener 21 años, ser soltero y mecanógrafo. A casi ocho meses de permanecer ahí, su padre tuvo que intervenir para que se diera de baja, ya que Mario era aún menor de edad. Pero después de esta aventura, Mario buscó en el boxeo una forma de ganarse la vida, siendo pupilo de Carlos Pavón, nada más y nada menos que el primer gran ídolo del boxeo mexicano. En esta época, Mario fue apodado como el Chato, apodo que no quedaría en el olvido. Pues bien, esto fue todo para este primer video sobre los orígenes de Mario Moreno Cantinflas. De verdad espero que les haya gustado mucho y les haya parecido interesante. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita que está por aquí para que puedan enterarse cuando suba un nuevo video sobre la vida de Mario Moreno Cantinflas, además de otros videos que estaré subiendo en este canal. No me queda más que agradecerles y me despido. Adiós.